Leaño, ya hablaba también Paco Gabriel de que los jugadores muestran compromiso público y se comprometen, dicen, ya escuchamos a los futbolistas hablar de ser campeones, de trascender. Leaño, Leaño también tiene un buen discurso. Ah bueno, de eso sí, ya lo he dicho yo aquí muchas veces, es el vendedor más grande del mundo, ¿no? O Michel Mandino, sí, por ese lado está perfecto. Ahora, yo lo que espero de Leaño, porque sí, habla mucho, ya puso su pizarroncito, y ahí con Marc Rosa se puso a explicarnos todo perfecto. Y sabe de fútbol, tipo preparado. Espero que el nivel motivación que les pueda dar Michel Leaño le alcance, porque un técnico también es un motivador, ¿no? Lo sabemos perfectamente, Rafa, tú lo sabes perfectamente. Es parte fundamental. Si puede ser un buen motivador, entonces sí tiene ese futuro como entrenador. Si puede ser un buen motivador, lo puede mostrar ya a la voz de ya en un partido a matar o morir, que no ha tenido Michel Leaño. A mí no me gustó cómo llegó. A mí tampoco. A mí no me gustó cómo llegó, pero si le gana mañana a Puebla, le tengo que reconocer. Totalmente. El mérito, le tengo que reconocer que lo que habla se acerca a cumplirlo, porque no es fácil hablar como él habla. No es fácil hacerlo públicamente y decir, mira, yo juego así y hago y deshago, porque te arriesgas a quedar como un genio o a quedar como un hablador. Esa es la verdad de las cosas, porque es preferible quedarte callado y después lo demuestras en la cancha. Él se arriesga y lo habla y dice, vamos a ganar y vamos por todo. Bueno, ahora tienes que demostrarlo en el terreno de juego. Y si lo hace, le tendré que reconocer sin ningún problema, sin ningún problema, porque también al final es un técnico joven mexicano. Y eso es lo que está buscando, ¿no? Se lo aplaudiría. De otra manera, bueno, también analizaré el partido y tendré que decir lo que veo, ¿no? Sí, alguien me decía hoy en Omni Live, bueno, cercano a Omni Live, que, bueno, a ver, se hizo mucho escándalo porque Chivas ratificó al año como su entrenador para el siguiente torneo. Pero fue muy inteligente la forma en la cual lo hizo Chivas. Primero, ¿qué hizo el señor Amaury Vergara? Le dio un contrato indefinido a Ricardo Peláez. ¿Qué quiere decir indefinido? Que en cualquier momento lo puede cortar. ¿O que lo puede dejar para siempre? O que lo puede dejar para siempre. ¿Y quién fue el que ratificó al año? ¿A Amaury o Ricardo? Ricardo. ¿Ricardo? Ah, bueno, el día en que tú eches a Ricardo, también puedes echar a Amaury. Perdón, el día que tú eches a Ricardo, el día que tú eches a Ricardo, también puedes echar al año. Pero esto no encierra ningún secreto. No, 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 estoy de acuerdo. Si Leaño no tiene un buen arranque de torneo, no van a ser muchos los partidos que va a durar el torneo que viene. Y de la mano de Leaño está también la cabeza de Ricardo. Porque aquí no hay vuelta de hoja. Yo creo que si no ganan mañana por la noche, ni Ricardo ni Marcelo Michilaño comienzan el torneo. No, 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 no. ¿Indefinido? No, Amaury es una persona seria. No, 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 yo lo sé. Amaury es una persona seria. Sí, pero no es tonto. No, no, pero de todos modos no. Tiene mucha presión también. Y tiene mucha presión también. Al contrario, él al momento de ratificar a Ricardo Pérez, no lo ratifica a Ricardo, simplemente dice, bueno, trato indefinido. Pero Ricardo sí ratifica a Leaño para el siguiente torneo. Sí, de acuerdo. Sí lo dice, para el siguiente torneo. Está bien. No se van a echar para atrás. Y si te digo algo, creo que Ricardo tiene la capacidad, sigo pensando que es un muy buen director deportivo. Sí, de acuerdo. Sí. O el mejor de México, lo sigo pensando. No estoy seguro que él haya respaldado la idea de Leaño. Pero, ¿sabes qué? Si el dueño te dice, vamos con él, tú tienes que ir con el dueño. Tú tienes que ir con el dueño. Es así. Es así. Ahora, Ricardo nunca dijo, yo no quiero a Leaño. Tampoco podemos decir, es que él no quería. Yo supongo que él no era su elección. Pero le dijo, dijo, si fue seis ocho veces que era interino. Bueno, el día que despidieron a Bucetich. El día que despidieron, pero también ellos pueden corregir. A ver, te pregunto una cosa. ¿Tú crees que la decisión de poner a Leaño, volvemos a lo mismo, fue realmente a Ricardo Pérez? No, no, de ninguna manera. ¿Entonces le pasaron por encima? Bueno, tú lo ves así. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Yo creo que está sumando. Yo creo que está sumando. Sí, y un poco de billete también. A ver, Paco, te lo voy a cambiar. Porque si tuvieron que indemnizar a Bucetich, igual ya no había. No, se va a traer a otro técnico. Yo nada más espero que no se la pasen entre interinos, indefinidos e incapaces. Porque entonces sí, quedamos eliminados a las primeras. No, correcto. Y no hay mucho futuro en el equipo, por lo menos para el siguiente. No, y yo estoy de acuerdo que como empleado, en cualquier empresa tienes que jalar con el dueño. Indudablemente, pero Paco Abreu, yo te pregunto, a ti te nombran director deportivo de Chivas. Y de pronto te dicen, te llama el dueño y te dice, ¿sabes qué? Es que el ejemplo está medio macabro, ¿no? Una de tus, una de tus, una de tus, una de tus prioridades. Yo quiero que nombres a Marcelo Michel Año como entrenador del equipo. Bueno, ahí es decisión de cada quien. Ah, bueno. Pero yo estoy seguro que te hubieras dicho, no. A ver, a mí me pasó con Pizarro. Sí. Me pasó con Pizarro. Deportivamente yo te digo que no lo debemos de vender. Pero tienes que decir, es que lo tenemos que vender porque es conveniente para el equipo. Claro que sí. ¿Quién soy yo para decir, no, 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 no lo vendas? ¿Quién soy yo para decir, no, que no entre ese dinero? Deportivamente te va a hacer falta Pizarro, pero tienes que sumarte. Tienes que sumarte. Bueno, deportivamente le sigue haciendo falta Pizarro. Sí, está bien, pero en este caso sí fortaleció el decir, se quedan Peláez y se queda Leaño. Sí le mandas el mensaje a los jugadores, hey, si fallas tú, el que se va eres tú, porque Peláez y Leaño se quedan. Y de alguna manera, pero es como un director deportivo, tú sugieres. Claro. Pero el que decide es el del niño. No, entonces estás de papel, Rafa. No, pero así es. Así es, así es. Es que es muy fácil decirlo, es muy fácil decirlo a la distancia, pero tienes que hacerlo así. El primer paso. Pero a Mauri, ¿qué sabe de fútbol con respecto a Ricardo Peláez? Yo le creo más a Peláez en fútbol que a Mauri. Y seguramente a Mauri le cree mucho o le ha creído mucho a Ricardo, por eso lo llevó. El primer paso ya le salió. Pero su quiere, pero el que decide, por supuesto que no es Ricardo. ¿Cuándo tomaron estas decisiones? Antes del partido contra Mazatlán, ¿no? ¿Qué esperaban? ¿Clasificar? ¿Ya le salió? Bueno, yo te digo una cosa. Si Chivas mañana no es capaz de pasar a los cuartos de final, yo veo a Ricardo Peláez y a Marcelo Michelaño. Señores, muchas gracias. Gracias por su esfuerzo. Te aseguro que no. Chivas nos agradece mucho. Te aseguro que no. Pues haría mal la Mauri. Te aseguro que no. Haría mal la Mauri. Te aseguro que no. Daría una muestra de mediocridad y de pobreza, porque el Guadalajara no está para fracasar y no llegaron a Liguilla. Por Dios. ¡Hasta la próxima 시간이 de todos! ¡Bien! ¡Gracias!